Lo primero pa' mi es mi familia, dos cachorros me siguen el paso Yo me esfuerzo pa' que tengan todo, lo que en mi tiempo fue muy escaso Y ofrecerles un mejor futuro, soy mi motor pa' seguir avanzando A mis viejos les tengo respeto, y agradezco todo lo que han hecho Mi padre me enseñó el buen camino, ser sencillo y trabajar derecho Ahora yo lo aplico con los míos, y es que al hombre lo avalan los hechos Famosa presa del comedero, en mi mente quedaste grabada Por mezcal titán y más ranchitos, doy la vuelta junto a mi plebada Mi padre nació en el comedero, y pueblos unidos lo acobijaban No me siento superior a nadie, por eso tengo muchos amigos Que en las buenas y malas me apoyan, y ya saben que cuentan conmigo Doy mi mano al que se lo merece, y aquí seguimos en el camino Con mis hijos me gusta pasearme, por ciudades también por los ranchos Por las presas allá en Sinaloa, también por los terrenos gabachos Donde llego me sobran amigos, porque ya saben que nunca me rajo No doy nombre, no más apellido, pa' que sepan de quien yo les hablo Pa' que sepan soy hijo de chindo, ese apodo sé que es muy mentado Me despido familia y amigos, a la orden del plebe medrano No doy nombre, no más apellido, pa' que sepan de quien yo les hablo No doy nombre, no más apellido, pa' que sepan de quien yo les hablo